¡Parado! ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Campeón! ¡Eres el campeón, alo maestro! ¡Formidable! ¡Pero qué juegan ustedes! ¿Al pedo luminoso, don Fernando, lo conoce? Sí, un poco. El pedo mejor ha sido el de Ricardo. Filarmónico, con repiqueteo y todo. Pero el gerente de la residencia se puede enfadar. Dirá que ustedes son ya muy mayorcitos para estos juegos y que esta es una residencia muy seria y muy respetable. Estamos recordando nuestra juventud, doctor. Ya me he dado cuenta, ya. Bueno, tranquilos, pero no lo vuelvan ustedes a hacer, que ya son mayorcitos y tenemos que cuidarles. Bueno, pero mi abuelo ha sido el mejor, ¿no? Sí, sí, seguro. ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe!